Hola, hoy os vamos a presentar la nueva Specialized Epic 8, la octava generación de la ICO más reconocida del mundo, donde las mejoras que vamos a encontrar son en capacidad, eficiencia y peso, con una geometría más progresiva que nos va a ofrecer una capacidad en terrenos técnicos, un rendimiento eficiente en descensos y una aceleración fulgurante. El gran cambio de la Specialized Epic 8 es en el sistema de suspensión, donde vamos a eliminar el Brain, que era el sistema de suspensión más reconocido de Specialized, por un sistema de tres posiciones, con un recorrido de 120, tanto en la parte delantera como trasera. Vamos a encontrar una reducción del bamboleo en el pedaleo de un 20% y una absorción de un 12% en las fuerzas de los baches. El cuadro del nuevo modelo Specialized Epic 8 nos ofrece una reducción de peso de 76 gramos con un tubo diagonal más ancho, donde vamos a tener una capacidad de almacenamiento, gracias al SWAT 4.0, donde vamos a poder almacenar desde cámaras, bombonas CO2 o herramientas. Y vamos a tener un tope de dirección que nos va a impedir que el manillar golpea el cuadro. Esta nueva Epic nos ofrece una geometría más agresiva, con un ángulo de dirección más lanzado y unas vainas, y un reach más alargado, ganando en estabilidad y velocidad en las bajadas sin renunciar a la eficiencia subiendo. Recuerda que vas a encontrar todas las tallas y modelos en nuestras tiendas físicas y en nuestra página web, bciescapa.com